¿Qué tal a todos de nuevo? Hoy vengan con un nuevo video de Frong de 1978 creado por Gremlin. Frong es un juego de un solo jugador tipo acción plataforma lanzado por Gremlin en 1978. El primer videojuego donde el personaje salta y por otras definiciones podría considerarse como el primer videojuego de plataforma. Su dinámica es la siguiente, nos encontramos controlar una rana e intenta capturar a varios insectos con la lengua como son mariposas y libélulas que valen diferentes cantidades de puntos en un tiempo determinado. Frong es el primer juego de arcade donde incluyen un fondo estático como parte del escenario que fueron proyectados en el mismo arcade con una proyección de un espejo a 45 grados. Y quiero mostrarles como era la dinámica de Frong. Comenzamos, su interfaz es la siguiente, tenemos aquí la rana, pequeñas mariposas que van pasando sobre el escenario, tenemos nuestro máximo score y nuestro score y el tiempo. Metemos nuestra moneda y empezamos el juego, nos da 90 segundos y controlamos a la pequeña rana que en algunas partes del escenario cae. En el escenario donde estaba en el arcade tiene como pequeñas fosas donde si nosotros caemos la rana literalmente se cae y vuelve a aparecer en un poco tiempo. Tenemos las mariposas y vamos capturándolas. podemos notar que en las esquinas son donde el escenario acaba y la misma rana se cae. tenemos un poquito más, se cae la rana. El fondo era un estanque donde teníamos agua y plantación. en este caso sale una pequeña libélula, son las que tenemos que capturar para que nos den más porcentaje. Cada mariposa valía 100 en la libélula 200. Y bueno amigos, espero les haya gustado, si fue así denle me gusta, compártelo y no olvides suscribirte, así ayudarías mucho al canal. Hasta luego y gracias. ¡Suscríbete al canal!